Los persigo, los persigo Cayo Cayo, cayo Voy, voy, voy ¿Dónde está? Ahí Vamos por ahí Ah, le di 50 Vamos, vamos Me metió severa, chazo Buena, 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 la bajaron Están jugando a Pistolita, tío, nos están Intentando humillar A mí Me están intentando humillar Dicen que me están humillando a Pistolita Son muy buenas Ay, Dios mío Pero si yo Si tuviera A la viñecita, tío Ay, ay, ay Señor Voy a conocerlo, chico Chico ahí Ah Así Se hizo a lancer Le doy una vuelta para acá Ah, yo se va, yo se primero Es invisible Ah, ya, ya estuvo Tomemos puntos rápido Médico ahí Mando araña A correr, pues, gente No ¿Cállate? Vamos Buena ¿Para acá qué, polo? Casi me he caído Los apoyo, los apoyo Aquí, por ahí Tres vidas de ventaja Tenemos, le chico Por acá, por acá Por ese lado Por ese lado Por acá o por allá Están por ahí del lado ¿Qué? Ve algo Uy Sí Ahí está, él acá Uno, cayó uno Buena Entretengo al otro acá Para que venga Lo acompaño ¿A cuánto, a cuánto? Ah Uy, esa lancer es buena Con esa chaluz Pero la ganamos La ganamos La vamos a ganar Buenísima, Luchi Siete vidas de ventaja Sí Cacho, Blade Buena Lo espaldeo, lo espaldeo, lo espaldeo Ayuda Ayuda Vamos, vamos Mando araña Uy Usted pasó de ser nivel tercero A ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo pasé de ser último A ser último Me había Blade Buena Acuérdate, acuérdate Yo Usted pasó de ser tercero Hace nivel tercero A ser ¿Has Blade otra vez? Y yo pasé Buenísima, Luchi Hicimos un equipaje Usted pasó de ser tercero A ser nivel primero Y yo pasé de ser El último A ser nivel Último Que pros somos Jajaja Si Al nivel Al nivel Al nivel Al lado Me dan Cuando voy a tirar Una cosa Se me mueve La mierda Como al otro lado Que raro Pero al forno No le pasa No Se me hizo Este mal Se me mueve El del escudo Cayó el del escudo Uy Me va a matar un acá Tengo dificultad Para dar las balas Pero al forno No le pasa eso No Eh, que raro Después revisamos eso A ver Eh, pero muera después Ahí no Matamos Rápido, rápido Estoy más expuesto Acá yo Me zapalo Otro lado Ah Después de esta partida Miramos Porque así Yo no puedo jugar Que se me volte la cámara Listo Buen nombre Hágale Pero es primera vez Que le pasa Desconecte el control Y conectelo Desconecte el control Y conectelo otra vez A ver Lo desconecto Ayole Uy, María Corra, corra, corra ¿Qué? Y lo vuelvo ¿Qué fue ese Acá tan espantoso Luciano Me pegué una teletransportada Pero horrible Dios mío Dios mío Ya volve a conectar el control A ver si ya no pasa Abre, abre No, tío Sigue pasando Eh Ahí, caí Cayó uno Es como el juego, tío ¿Por qué el control no es? Eh, que raro Júguela así Y ya nos miramos Acá hay uno Cuchillo, uno por ahí Bien, 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 bien La vamos a ganar A pesar de todo Sí Porque la gente mejor Las Azazan que sean buenos A ver Voy a compa Es que cuando estoy apuntando Se me mueve Para el otro lado Ah Estoy cansado ya De esos bloqueadores Me han perdido Me entretengo acá Para que no lo detecte Hágale Eh Muy bien Estamos todas de acá Oh, que no les falte Vamos No, papá Ayúdame Leen la ambil Bueno Caí yo Escucho algo Para Ayúdame Leen la ambil Ayúdame Ayúdame Uy Caí yo Qué buena Uy Tío Se me cae un tiro Tío Ah Ah Una habilidad Que la invisible Tiene Las eliminaciones Y Dictas Legendas Derribos Recargan Tu arma Destauran Tu munición Y sueltan Un kit De suministros Excelente Tremenda Tremenda habilidad Si señor Y nada más Por 10.000 Una habilidad Que creo que no sirve tanto Es que 14.000 Eh, pues Si, hay pares que la subieron Y no son tan buenas Y otras muy chéveres Que son baratas 10-10 Uy, que bien ha ido la grafa Casa Me mató Si, yo tengo mi arma A nivel Dorado Mi lanza Mi granada A nivel Mi arma Mi arma La tengo a nivel Dorado Mi Mi granada A nivel Dorado A nivel Morado Y Buena Buenísimo, buenísimo Y mi Mi Kukri Lo tengo a nivel Azul Buena Lo chiqui Muy bien A ver Por acá Una mano Tiene una vida de ventaja Podemos ganar Cayó la de La basupa ¿Dónde? Tenemos punto Y nos lloró una vida Solo una ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no es la primera vez Que pasa esto Ha pasado más veces Tío Ay, Jesús La embarré yo ahí Tío ¿Cómo? Buen hombre ¿No es la primera vez que le pasa eso? Sí Ha pasado más veces Listo, pues mira Vamos a ver Vamos a ver Uy, no nos pueden ganar Vamos a ganar esto 3-0 Ah, se le fue uno Bueno Bueno, la ventaja Sí Pero esto sirve porque fue a la última Justo ganando Sí Y no fue empezando el video Sí, al menos no fue empezando Sí Sí Ojo Cuidemos las vidas Por lo menos que se murió Lancer La mejor del equipo Sí 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 Esto era lo mejor Buena We need you on the chain Sí 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 Gracias.